Recorrido de obras desde el cementerio municipal, el intendente Mario Raúl Merlo recorrió las obras de remodelación y ampliación en el cementerio municipal. Está en comunicación telefónica con nosotros el subsecretario de Desarrollo Social y Comunitario, el doctor Mario Vidigay, que nos amplía esta información. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Buen día a vos, a tu equipo y a toda la audiencia. Muy bien, Mario, contame un poquito en qué consistió esta visita. Bueno, como lo viene haciendo de manera permanente el intendente, bueno, esta vez recorrió el cementerio para ir viendo lo que es las ampliaciones que se están haciendo, el mantenimiento en la parte de tumbas y también las próximas entidades, las nicheras que están a la entrega en días. Bien, Mario, ¿en qué situación se encuentra el cementerio? Ustedes, bueno, de alguna manera tienen estadísticas y todo eso. ¿Hay forma de ampliar el mismo, si esto está totalmente ocupado? Contame eso. Sí, en realidad lo que venimos analizando es la cantidad de ingresos que viene a tener el cementerio debido también al crecimiento de la ciudad y a la alta mortalidad que tiene la ciudad. Así que se está planificando la posibilidad de expandir para el sector sur y también se está analizando las nicheras que por ahí están en desuso. Así que se está haciendo un gran trabajo que lo hacen la gente personal y de mantenimiento ahí del cementerio. Así que se está analizando las posibilidades también. Doctor Rueda, y con respecto al tema seguridad, había algunas quejas hace un tiempo atrás de que, bueno, se producían robos, así como arrebatos, ¿no?, o algo así. Sí, había hechos de vandalismo, realmente lo que estaba ocurriendo. Así que hace un tiempo se instalaron nuevas cámaras de seguridad. Lo que se está haciendo ahora es el mantenimiento y el cambio de la iluminación, así que también eso va a reforzar lo que se viene haciendo. Y, bueno, faltan instalar algunas cámaras más, pero en próximos días vamos a tener todo completo para brindar una mayor seguridad a los visitantes que van a visitar a sus familiares. Y entendemos que deben estar bien cuidados. Perfecto. Mario, en el día de ayer hablamos con el concejal Murak de Mercedinos por el Cambio. Y han propuesto ellos, a través de un proyecto, de alguna manera, bueno, crear el cementerio Parque Municipal. ¿Cómo lo ves de parte del Ejecutivo, digamos? ¿Es factible esta posibilidad? En realidad nosotros ya lo venimos realizando que hay una ordenanza en la cual los cementerios Parques, los privados, deben ceder al municipio un porcentaje de parcelas. Esto ya se hizo un convenio con el Parque de la Paz, donde, bueno, se hizo un sector, un sector que se llama sector municipal, donde se dio al municipio parcelas. O sea que estamos hablando de que ya existe un convenio por parte del municipio con una empresa privada de tener parcelas, digamos, en sectores dentro del Parque de la Paz. Y, bueno, se están haciendo las tratativas con el próximo cementerio Parque, porque existe una ordenanza y la estamos haciendo cumplir. Así que, con respecto a los demás cementerios Parque, el municipio cuenta con parcelas que son del sector municipal. Claro, pero en la parte privada. En la parte privada, pero en realidad ahí estaremos cumpliendo con lo que se dice tener un sector de parque o cementerio Parque Municipal. Bien. Con respecto a el cementerio en sí, en el cementerio de San José, se están haciendo, como te decía recién, relevamientos en la parte del sector de tumba, donde, bueno, tienen muchísimos años y, bueno, se hace el mantenimiento y si no, bueno, se notifica de que probablemente después tienen que hacer algún cambio porque están en desuso. Perfecto. Muy bien. Mario, estamos en contacto, ¿eh? Ante cualquier situación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a usted, ¿eh? Le agradezco el contacto. Muchas gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. Hasta luego. El doctor Mario Videgaim, en este caso es el subsecretario de Desarrollo Social y Comunitario, nos amplió la información con respecto al recorrido de obras en el cementerio municipal por parte del intendente Mario Raúl Merlo, que recorrió las obras de remodelación y ampliación del cementerio San José.